Muy buenos días, hoy lo importante, estamos muy orgullosos de nuestra comunidad preinitiana, tenemos unas pruebas que son diseñadas para poder identificar cuáles son las necesidades académicas que tienen los niños frente a los procesos del año anterior, teniendo en las situaciones que pasaron de pandemia, queremos identificar cómo están los niveles de competencia de los estudiantes y para eso se les aplica una prueba diseñada por Milton Ochoa que se llama las pruebas Pensar. Estas pruebas nos tienden a indicar los niveles de competencia de los contenidos aplicados en el año inmediatamente anterior y la idea es poder ver para hacer una acción diagnóstica para comenzar a fortalecer aquellas competencias que tuvimos como pendientes el año pasado. Muy contento porque dentro de lo que es la aplicación de los protocolos de bioseguridad, la comunidad respondió de manera eficiente, los padres de familia fueron muy ordenados y muy organizados al momento de dejar a los niños y los niños han conservado todo lo que son las medidas de bioseguridad. Recordemos que lo más importante para poder evitar el coronavirus es mantener la distancia, todo el tiempo tus tapabocas y sobre todo el lavado de manos. Eso va a contribuir a que no tengamos niveles de contagio y que los niños se conviertan en vectores. A cada uno de ellos se les tomó la temperatura de ingreso para poder verificar que no tuvieran ningún tipo de síntoma asociado. Esperamos pues continuar así con nuestro proceso de alternancia y pues muy contentos de poder tener los niños ya en este que es su segundo va. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!